Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Diebano. Recordad que en nuestra página web tenemos miles y miles y miles y miles y miles y miles de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, tenéis un botoncillo ahí muy divertido que pone que me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer la representación de esta función. ¿Cómo es la tercera función racional que estamos haciendo? Bueno, yo os voy a decir que la hagáis vosotros mientras la hago yo. O hagáis un pausa, la hagáis vosotros y la vayáis corrigiendo. Y aquellos puntos que nos salgan bien, mirad por qué nos han salido bien. Es muy importante en matemáticas, siempre existe mucho. Primero, hay que intentar entender las cosas. En segundo lugar, tenéis que practicar. Con verme a mí hacerlo solo, bueno, se aprende, pero tenéis que hacerlo también vosotros en casa. Tenéis que practicar, ¿vale? Y en tercer lugar, si se cometen errores, no pasa nada porque tenemos que aprender de los errores. Pero en caso de cometerlos, apuntar ahí. Ojo, cuidado, no hagáis esto. ¿Vale? Cuidado con resolver la ocasión de segundo grado. No lo sé. ¿Vale? O cogerle el ritmillo a la primera derivada. Apuntar cosas en vuestro caderno que os ayudarán a no volver a cometer esos errores. ¿Vale? Bueno, pues ya ahora empezamos a hacer esta función. Venga, primero el dominio. Como siempre, empezamos con el dominio. El dominio, ser un cociente, son todos los reales menos lo que anula el denominador. x al cuadrado menos 1 igual a 0. x al cuadrado es igual a 1. Y x es igual a raíz de 1, que es más menos 1. ¿Vale? Ya sabéis cuál es el clásico error. Así que espero que en casa nadie lo haya cometido. Entonces el dominio es todo R menos el más y el menos 1. Bien, la continuidad, al ser una función continuidad que no está definida a trozos, la continuidad y el dominio va a ser exactamente igual. Luego la función es continua en R menos, en el más y en el menos 1. Bien, bien. En tercer lugar, vemos siempre la simetría. Bien, ¿recordáis la simetría? Nosotros decimos que si f de x es igual a f de menos x, simetría par. Y si f de menos x es igual a menos 1 por f de x, tendríamos simetría impar. ¿Vale? Yo siempre copio, siempre aquella fórmula o algo la copio a la hora de hacer el problema, porque así nada más que hago 3 o 4 problemas la me morir. Bien, entonces copio aquí f de x para hacerlo más visual. x partido de x al cuadrado menos 1. Entonces hacemos f de menos x, que no es más que donde hay x, ponemos menos x entre paréntesis. ¿Vale? Y eso me dio menos x arriba y abajo partido de x al cuadrado menos 1. Y miramos si estas dos son iguales. ¿Son iguales? No. Luego la función no es par. Bien, pues vamos a ver si es impar. Hacemos menos 1 por f de x, ¿verdad? Entonces multiplicamos por menos 1 esta función y multiplicar por menos 1 una función. Puedo multiplicar por menos 1 la parte de arriba o por menos 1 la parte de abajo. Nunca las dos. ¿Vale? Entonces multiplico. Hombre, yo me fijo en esta, entonces digo, voy a multiplicar por menos 1 la de arriba para que me quede igual. Hay que tener un poco de picardía también, ¿eh? ¿Son iguales? Sí. Luego decimos que la simetría es impar. Bueno, pues ya tenemos hechos los tres primeros puntos, el cuarto. Venga, que es el más facilillo. ¿Es periódica? No. ¿Vale? Recordar que son periódicas las funciones trigonométricas solo. Bien. Y ahora el 5, que son los puntos de corte con los ejes. Recordamos, punto de corte con el eje X, Y igual a 0. Y en casa, y puntos de corte con el eje Y, X igual a 0. Entonces vamos, eje X, eje X, hacemos Y igual a 0. Bien, bien, bien. Y eje Y, hacemos X igual a 0. Venga, entonces yo pongo aquí la función con Y. En vez de poner F de X, pongo Y, también para que sea más visual. X al cuadrado menos 1. Hacemos Y igual a 0. Entonces sería X partido de X al cuadrado menos 1 igual a 0. El X al cuadrado menos 1 pasará para el otro lado multiplicando. Y, luego, implica que X es igual a 0. ¿Cuál es el punto? Pues la X vale 0 y la Y vale 0. Luego el punto de corte es el 0, 0. Y lo voy a subrayar en rojo porque este lo voy a necesitar luego. El dominio también, porque es importante. Y la simetría en par, bueno, no es tan importante, pero bueno. Las cosas que voy a necesitar luego para representar la función, que es lo que estamos buscando, pues las voy subrayando en colorcillo, en rojo, o en el color que queráis. Para luego, a la hora de dibujar o tener que representar la función, que sea mucho más visual. Que no me cueste encontrar las cosas importantes que tengo que representar. Es muy común, y lo he dicho ya varias veces, soy muy pesado, hacer bien, 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 bien los pasos y luego liar la parda a la hora de representar la función. Por eso tenemos que dejar bien clarinete ahí en nuestro folio los puntos que nos van a ayudar mucho a representar. Los puntos y las cosas. Las asíndotas también, bueno, ya sabéis. Bien, entonces, vayamos a por el eje y. El eje y decimos que x es igual a 0, luego y es igual a 0 partido 0 al cuadrado menos 1, 0 entre menos 1, que es 0. Luego la x vale 0, la y vale 0. También nos da el mismo punto, como era de esperar, el punto 0, 0. Bien, ¿bien entendido hasta ahí? Bueno, recordaros que ahí tenéis el link al blog donde estamos desarrollando todo este curso para ser unas verdaderas máquinas de la representación de funciones. Y también tenéis ahí la i para seguir la lista de reproducción y suscribiros al canal para recibir todas las novedades. Pues venga, ahora vamos al siguiente vídeo a ver las asíndotas. Si queréis ir haciéndolas vosotros, ya sabéis, para mí es muy importante ir hablando con vosotros. Según vais haciendo, por ejemplo, digo las asíndotas, soy una máquina con las asíndotas, pues digo las hago yo y luego las comparo con las que ha hecho Sergio. Y me comentáis ahí abajo, Sergio, soy una máquina, he hecho las asíndotas perfectamente. O me he equivocado en tal cosa. ¿Vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.